Estamos nuevamente en la Ciudadela de Pamplona, en el festival Murallas Cinco Puntas, un festival de circo donde podemos encontrar muchas técnicas circenses, circo contemporáneo, pero que nos va a sorprender cada día porque tenemos desde camas elásticas, enormes saltos de banquina, mano a mano, también tenemos música con una compañía pamplonesa de Modé Quartet y finalizaremos también el festival con un espectáculo que tiene fonambulismo, algo muy difícil de encontrar y en Pamplona lo tendremos ya por segunda vez. Y en este espacio tan bonito de Pamplona está todo el mundo invitado a disfrutar del circo, del humor y pasárselo bien una tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!